¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Ahí! 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 ¡Sí! ¡Para que no tiras! ¡Eh! ¡Nos lo sabenvelmente lo enseñaron! ¡Es un hábito de profito! ¡Gracias! 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 ¡Aigua, estuve yo! ¡Un coquero! ¡Un coquero! ¡Gracias! ¡Si te estoy jugando! ¡Un jarguit! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba Gallinero! ¡Arriba! ¡Arriba Gallinero! ¡Suscríbete! 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 No graves, no graves, no graves. Yo no graves, yo no graves, graves el móvil. Eh, déxalo tocar. No, y toqueu res que no siga la flauta. ¿Quién vio las pocas, Muriel? ¡Llega, eso es de la chiqueta! ¿No? Estas lo diciendo cuando ustedes... Se me ha hecho una voz. ¡Masi diciвидas algo! Gas, 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 gas. ¿Se ha agarrado el coche? No. ¡Masi diciéndolo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.